En pleno siglo XIX, los españoles se desplazan todavía a la misma velocidad que en la época de los romanos. En 1835, el trayecto de Madrid a Barcelona supone, por ejemplo, una semana de penoso viaje en diligencia. Aunque la ilustración borbónica ha animado en el siglo XVIII el progreso social y económico, va a ser una máquina, el tren, la que va a revolucionar definitivamente el mundo de las comunicaciones en el XIX. Una revolución sólo comparable a la invención de la imprenta, transformará la percepción del mundo, la cultura y la economía. El ferrocarril será testigo y protagonista del convulso siglo XX, escenario de guerras civiles y de dictaduras. Pero el tren vive hoy, ya en el siglo XXI, una nueva revolución. Nuevas tecnologías rompen las barreras de la velocidad sobre los viejos caminos de hierro. El siglo XVIII, el siglo de las luces, ha asistido a la invención de la máquina de vapor. Gracias alimento de Thomas Newcomen, la humanidad da el mayor paso tecnológico que ha protagonizado desde el neolítico, la revolución industrial. Y el ferrocarril va a ser el hijo aventajado de esta innovación. En 1802, este hombre, Richard Trevisick, coloca una máquina de vapor sobre unos raíles. Nace así de la locomotora, como una atracción de feria. La locomotora de Trevisick, bautizada como Atráteme Quien Pueda, sorprende a los londinenses con su velocidad. Los primeros ferrocarriles que circulan con aquellos atrevidos viajeros que quieren ir a la temerosa velocidad de 30 kilómetros por hora, sufren y ven reflejadas en la prensa notables críticas, diciendo que podría afectar incluso a la propia salud humana. Más tarde, en 1825, George Stephenson pone en marcha la primera línea de ferrocarril del mundo, entre Darlington y Stockton, en Inglaterra. Stephenson vende la patente de su locomotora por toda Europa. Sin embargo, el invento británico aún tardará en llegar a España más de 20 años. Hasta mediados del siglo XIX, la mayor parte de los españoles y sus mercancías se moverán por carreteras tortuosas e inseguras. Hay que tener en cuenta que la orografía española ha sido entrada prácticamente en una parte interior, que son las dos mesetas, que están separadas del litoral por diferentes cadenas montañosas que dificultaban mucho el transporte. Tener en cuenta que, por ejemplo, para ir de Madrid a Barcelona se tardaban cinco días. En el sistema anterior ferrocarril, con el ferrocarril se tarda 24 horas. Pronto, algunos industriales exportadores ven en el tren una solución a sus problemas. El primer intento de construir un ferrocarril en España es mérito de José Díaz Inbrex, un exportador de vinos de Jerez de la Frontera, que planea una línea para transportar sus barricas. Pero su plan, como otros que le siguen, fracasará por falta de apoyo. Así que, el primer ferrocarril español no se construye en España, sino en Cuba, que en 1837 es todavía española. Con un trayecto de 28 kilómetros entre La Habana y Bejucal, arranca la historia del ferrocarril español. Sí, efectivamente, en 1837 se inauguró el primer ferrocarril español, el primer ferrocarril latinoamericano, y creo, si no creo recordar mal, el séptimo o el octavo del mundo. Solo siete años después de que se inaugurase el primer ferrocarril comercial en Inglaterra. La evidencia de que el ferrocarril es un poderoso instrumento de progreso obliga al gobierno español a intervenir. En 1844, tres ingenieros, Juan y José Supercase y Calixto Santa Cruz, elaboran un famoso informe que fija las condiciones en las que se construirá el ferrocarril en España. Una de sus polémicas decisiones es el ancho de vía de seis pies castellanos, 1,67 metros, 24 centímetros más que el resto de Europa. El informe Supercase justifica con razones técnicas esta decisión, que aislará ferroviariamente a España de Europa durante décadas. En los primeros momentos en que empiezan a circular locomotoras de vapor por las vías férreas, se asimila directamente la capacidad de la caldera de vapor con la potencia que podía desarrollar. Evidentemente, al tratarse de España, un país muy complicado orográficamente, que necesitaba una mayor potencia en sus locomotoras, se buscaba, por lo tanto, una mayor capacidad en las calderas. Yo creo que el ingeniero Supercase se pasó de listo, porque en aquel momento parece un razonamiento plausible, pero evidentemente era falso y eso nos ha hecho el error ese, ha perjudicado mucho a la economía española. Se decía que no, que la razón de haber hecho el ancho distinto era para evitar invasiones europeas, pero eso es falso. Yo aquí sí que puedo decir que he hecho razonable investigación, he leído los documentos y he visto claramente que eran razones técnicas y no militares las que determinaron el ancho. El informe Supercase establece también que el ferrocarril español es una concesión del Estado a empresas privadas, que serán las que tendrán que construirlo. Así, por fin, el 28 de octubre de 1848, se inaugura en Barcelona el primer ferrocarril peninsular. Sus promotores son un conjunto de inversores catalanes, encabezados por Miquel Viada. En este caso, Miquel Viada, por ejemplo, pues un indiano, como aquí se llama, presente en la isla de Cuba, pues claro, asiste al nacimiento de lo que es el primer ferrocarril español, que es el de La Habana-Winnes, en la isla de Cuba, en la Perla del Caribe, y evidentemente, pues cuando regresa a España viene con idea de trasladar ese novedoso medio de transporte a la península y, por lo tanto, de desarrollarlo aquí. Y, cómo no, entre la capital del Principado y su pueblo natal, que es Mataró. La vía diseñada por ingenieros ingleses une Barcelona con Mataró. Tiene 28 kilómetros y para llegar hasta Mataró es necesario horadar un túnel de 135 metros en Roca Viva, la mayor obra de todo el trazado. También se levanta un puente de madera sobre el río Besós. Los raíles de hierro laminado se importan desde Inglaterra. En su viaje inaugural, el tren está compuesto por 25 coches de madera en los que viajan 900 personas. Los coches, muy parecidos a las licencias, se dividen en tres clases. La Mataró, una locomotora británica de dos cilindros, arrastra 130 toneladas a la asombrosa velocidad de 40 kilómetros por hora. La inauguración, recreada en esta película de 1948, maravilla a los barceloneses de la época. El diario de Barcelona publica al día siguiente. En muy pocas, tal vez en ninguna ocasión, hemos asistido a un espectáculo tan sorprendente como nuevo, tan grandioso como interesante, y no debemos pasar por alto una observación notable. Cuando el tren recorre el ferrocarril, huyen espantados los caballos, los bueyes, los rebaños que transitan en los caminos y campos vecinos, como para dar testimonio de la debilidad de sus fuerzas ante el humano poderío. Las aves huyen también, pero el dominio aéreo que ellas recorren, el hombre ha probado inútilmente hasta el día atravesarlo con dirección determinada. ¿Quién puede asegurar si multiplicando esfuerzos, no lo conseguirá algún día? La locomotora original ya no existe, pero en el Museo del Ferrocarril de Villanova y la Geltrú en Barcelona, se mantiene esta réplica construida en 1948, en el centenario del ferrocarril. Es una locomotora que se ve frágil, casi parece un juguete. Y entonces se puede ver cómo se pone en funcionamiento la locomotora de vapor, lo que es todo ese ritual, y luego los sentidos, oler ese humo, que yo creo que para muchas personas que todavía conocieron el vapor, les evoca y les lleva a hacer un viaje en el tiempo. El maquinista de esta máquina, pues es hasta cierto punto un privilegio, es penetrar dentro de la historia y regresar a una manera del mundo y del trabajo de hace 150 años, cuando el ferrocarril estaba al principio y era el instrumento que iba a revolucionar el mundo y hacer la revolución industrial. Cuando el tren de Barcelona a Mataró cumple tres años, se pone en marcha la segunda línea ferroviaria de España que une Madrid con Aranjos. Las locomotoras, mayores que las de la línea a Mataró, son máquinas más adaptadas a un trazado de 48 kilómetros con curvas pronunciadas. Su objetivo es comunicar algún día Madrid con el mar. El 9 de febrero de 1851, la reina Isabel II inaugura por todo lo alto el tren de Aranjos. La corona siempre apareció en un primer plano, no solamente en esta compañía ferroviaria, en el caso del Madrid-Alicante, inaugurándola, etcétera, en el tramo de Aranjuez o luego en Aranjos de Alicante, sino también apareciendo en algunas compañías con el nombre de la compañía de Ferrocarril de Isabel II, o dando a las empresas ferroviarias que se creaban el título de Real Compañía, es decir, para vincular la idea de la corona a la idea de un vehículo de progreso como la corona. Hoy día el trayecto Madrid-Alicante es recorrido por un tren turístico, el tren de la fresa. Desde hace 20 años recrea el ambiente de aquel tiempo de pioneros. Evidentemente estos empresarios tenían que tener una combinación de lo que es capacidad empresarial y económica y también un cierto grado de aventura, en el sentido de que era un nuevo negocio, un negocio diferente y que conllevaba sus riesgos. Se trata de empresarios que arriesgan su dinero, pero tratan al mismo tiempo de garantizar que sus riesgos sean mínimos. Se trata de grandes aventureros al mismo tiempo que grandes emprendedores, pero que buscan precisamente minimizar su riesgo. Para eso en el contexto de la época, la mayor parte de los financieros de los grandes empresarios están siempre muy vinculados al poder político. De modo que el protagonismo político del Ferrocarril es muy grande. Estas minorías políticas del siglo XIX corresponden exactamente a la sociedad de la época. Pero generalmente la gente de Valía estaba relativamente aislada y la mayoría de los políticos eran muy mediocres y yo creo que también bastante corruptos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tercer ferrocarril español será el Valencia-Ajativa, que contará con uno de los puentes de madera más largos de la historia. Pronto, en la misma década, comienzan a surgir pequeñas líneas de iniciativa privada, sobre todo en Cataluña. En 1854, a los seis años de inaugurarse la primera línea, España cuenta con más de 400 kilómetros de vías. Las inauguraciones de las líneas de ferrocarril son en todos los sitios, en todos los puntos en los que se realiza un acontecimiento. Un acontecimiento de primer orden y provoca la presencia, sobre todo, de todas las fuerzas políticas y sociales del momento. Unas inauguraciones llenas de gran boato, en la cual suele aparecer, en muchos casos, la familia real. Aparecen también los diferentes jefes políticos, posteriormente gobernadores civiles, la presencia de la institución eclesiástica, de los representantes militares y, por supuesto, de un abigarrado tropel de personas, ciudadanos, que quieren ver ese acontecimiento en primera línea. El gobierno liberal del general Espartero promulga la Ley General de Ferrocarriles en 1855, ley que da facilidades al capital extranjero para la construcción de itinerarios. Nacen las grandes compañías ferroviarias, que gestionarán los trenes españoles durante 80 años, de la mano de la Banca Internacional de los Rothschild y Pereire. La hacienda no tiene ninguna capacidad, y el sistema fiscal no tiene ninguna capacidad, para poder asumir los costes de implantar, de instalar una red ferroviaria, y tiene que recurrir, tiene que abandonarse, tiene que arrojarse, podemos decir, en los brazos de las iniciativas privadas, que además proceden mayoritariamente del extranjero. La idea era conseguir atraer a los capitales foráneos, hacer atractiva la idea a ellos, para disponer rápidamente de lo que se suponía que era básico para conseguir el progreso, como se decía entonces, y el desarrollo de la España de mediados del siglo XIX. Para ello, básicamente, se vinculó la construcción de los ferrocarriles legalmente con la creación de bancos. La construcción del ferrocarril, con este desarrollo del sistema bancario, realmente contribuyó al desarrollo del capitalismo, es decir, que España pasara de ser una sociedad arcaica y semifeudal, a familiarizar a una parte de la población con las instituciones básicas del capitalismo, pues los bancos, las sociedades anónimas, la bolsa, las sociedades por acciones. La compañía MZA Madrid-Zaragoza-Alcante de los Rochil y el Marqués de Salmanca dominará la ruta a Zaragoza, el Levante español y las vías más importantes de Andalucía. La compañía de los caminos de hierro del norte de España, dominada por los franceses Pereire, controlará la línea Madrid-Irún y buena parte de Cataluña y la cornisa cantábrica. A estas dos grandes empresas se sumará una tercera a finales de siglo, la compañía de ferrocarriles andaluces. Entre ellas se disputarán la absorción de empresas más pequeñas, lo que impulsará el crecimiento de la red. En diez años, de 1855 a 1865, se construyen más de 4.700 kilómetros de vías. España se convierte en la tercera potencia europea del ferrocarril, superada tan solo por Inglaterra y Francia. Se tienden las líneas que configurarán el sistema radial peninsular, de Madrid a Irún, a Alicante, a Zaragoza y Barcelona. España vive la fiebre del ferrocarril y el mundo de la cultura no es ajeno a ello. El poeta José Zorrilla tampoco. Este tren, ¿dónde va? Por el mundo caminando en busca de un ideal. ¿Cómo se llama? Progreso. ¿Quién va en él? La humanidad. Un optimismo que, sin embargo, no compartían otros autores como el novelista José Pérez. Caminos de hierro, vapores, aventuras de loco, calaveradas de gente levantisca que tiene poco que perder y quiere probar fortuna con caudales de incautos. Una de las revoluciones más importantes que se han hecho desde luego en los últimos 200 años es la aparición del ferrocarril. Es decir, es una revolución en cuanto al sistema de vida de las personas. Porque el 95% de las personas hace 150 años nacían y morían en el mismo lugar. No tenían ninguna posibilidad de desplazarse, sino era con medios animales o caminando, lo cual hacía muy complejo que la mayoría de las personas se desplazaran y conocieran otras formas de vivir y otras formas de hacer. Ahora pensar que un viaje de 200 kilómetros pueda tardarse 7 o 8 horas nos parece una barbaridad, pero en el momento en el que la única opción que había para viajar esos 200 kilómetros era hacerlo a pie, pues era una mejora muy considerable. Un asiento de madera ahora nos parece una cosa muy dura, muy incómoda, pero es mucho más cómodo evidentemente que tener que andar por aquellos caminos del siglo XIX, en el mejor de los casos, detrás de una mula que nos llevaba a los equipajes. No había otra opción. El ferrocarril permite lo que nosotros decimos el viaje para todos. De alguna manera democratiza el viaje y si bien en los primeros años, evidentemente la gente todavía no se movía mucho porque seguía siendo un medio de transporte relativamente caro, poco a poco va democratizando este transporte y va permitiendo que todo el mundo se pudiera desplazar. Y permite el turismo, permite que muchísima gente, por ejemplo, pues pudiera ir a la playa. Gente que nunca había visto el mar. España es un país, en el siglo XIX es un país de gente que nunca había visto el mar. Veían el mar los que vivían cerca de la costa. Y el ferrocarril permite que aunque fuera de manera más o menos excepcional, la gente viera el mar. Hoy los turistas reviven aquellas sensaciones en el tren de vapor que viaja los fines de semana desde el Museo Vasco del Ferrocarril en Apeitia hasta la SAO. En la filosofía del museo desde el principio hemos tenido claro que a diferencia de otros museos de bellas artes donde los objetos que exponen han nacido desde el momento de su creación solo para la mera contemplación, un tren no ha nacido para eso. Un tren ha nacido sobre todo para ser utilizado, para viajar, para transportar viajeros, para transportar mercancías. Entonces para nosotros es siempre fundamental el hecho de que los trenes no solo estén muy bonitos, sino que puedan viajar y la gente pueda disfrutar de cómo se trasladaban nuestros antepasados también con su humo, su carbonilla, su traqueteo, su silbato, etcétera, etcétera. Aunque los viajeros de hoy no sufren las condiciones de viaje de entonces. En el siglo XIX los coches van iluminados con candiles de aceite y carecen de calefacción y servicios higiénicos. Los vagones de pasajeros se dividen en departamentos y no tienen pasillo interior. El revisor se desplaza de uno a otro por el estribo exterior con el tren en marcha, lo que provocará no pocos accidentes. Sin embargo, las ventajas son más que los inconvenientes. Vagones de madera sobre todo, remolcados por máquinas de vapor o locomotora de vapor, porque estaban empezando a desarrollarse tecnológicamente. Pero funcionaban bien, eran capaces de prestar el servicio en un tiempo razonable, con bastante seguridad, con rapidez para lo que era el momento. Y bueno, pues eran artilugios que funcionaban bien. Estaban, en definitiva, era la tecnología punta del momento. En pocos años, las vías españolas se han poblado de locomotoras potentes, capaces de nacer los desniveles de la orografía venezolar. Abundan las máquinas de tres y cuatro ejes motrices, con una gran tracción y un corto radio de giro. El mantenimiento de estas locomotoras y los raíles exige un gran número de personal que trabaja en un ambiente de humo, hollín y grasa. En las terminales se construyen rotondas giratorias, diseñadas para dar la vuelta a las pesadas marias. Los maquinistas y fogoneros se convierten en los héroes cotidianos del tren. Muchos de ellos trabajarán en la misma locomotora durante décadas. Tradicionalmente, en el ferrocarril se ha denominado con el argot pareja, y pareja quiere decir maquinista y fogonero. Esto ya nos da una idea de la relación íntima que se establece entre estas dos personas, teniendo en cuenta que en los momentos que se trabajaba con las máquinas de vapor, pues la convivencia era muy superior a cualquier otra persona. El maquinista y el fogonero estaban trabajando juntos, coordinadamente, 10, 12 y 14 horas diarias. Por lo tanto, era una relación no ya profesional, sino tanto de afecto ya humana, en que la compenetración iba más allá de los conocimientos profesionales, ya iba en la compenetración humana. Podría decir que prácticamente el maquinista y el fogonero profesionalmente vivían juntos, dormían juntos, comían juntos. Entonces, esto solo pueden hacer personas que se llevasen bien, que estuviesen a gusto. El maquinista tiene a su cargo la conducción, lo otro, lo otro, y todo lo que tenía. Y la formación profesional de su fogonero. O sea, que también, también era el maquinista el que era el verdadero monitor de su fogonero. Se daba el caso, decía, fulano de tal, muy bueno. Anduvo de fogonero cuatro años con fulano de tal. No mucho más de cuatro años, porque el que era bueno a los cuatro o cinco años, a lo sumo ya salía autorizado y ya conducía. Pero hacer un tren de mercancías con una locomotora de estas era un trabajo realmente penoso por varias circunstancias. Sobre todo en los túneles, la cantidad de gases que entraba a la cabina podía elevar la temperatura de la cabina a temperaturas de 60 y 70 grados y hacer el aire irrespirable. Entonces esto llevaba a respirar el aire fresco que pasaba por debajo de la máquina y un riesgo evidente de asfixia. Y de hecho, pues se registraron en su momento varios accidentes de este tipo. De todas maneras, trabajo en la locomotora de vapor es que no tiene horas y eran normales jornadas de 12, 14 y 20 horas encima de la máquina hasta llegar con el tren a su destino. Entonces esto significaba que en la máquina no solo se conducía el tren, sino que además se tenía que vivir, se tenía que comer. Veremos que algunas máquinas llevan por aquí pequeños dispositivos que servían para calentar la comida o hacer la comida, porque la gente trabajaba en las máquinas, compraba comida, se la hacía y se la comía en la máquina mientras que el tren iba en marcha porque no tenía ninguna posibilidad de restaurar en ningún otro tipo. Pues en estas, la mitad en la que estamos actualmente, de pena, porque esto hacía un calor que no se podía parar en ellas. En las otras que eran más abiertas del tren, de verdad, bueno, prueba de ello, ahí en la máquina poníamos en el forrado, el cocido, hacíamos el cocido, hacíamos café, bueno, el café es fácil, porque, verdad, en un rubinete, como la máquina tiene una parte que es agua y vapor, por acá lo tirábamos y hacíamos café express, pero calor, muchísimo. El maquinista que tenía una buena máquina, una buena máquina que respondía, que consumía poco, que tenía más economías de carbón, más economías de aceite, pues ganaba, que no tenía averías, hacía más kilometraje y con ello obtenía más beneficios. Vivía de la máquina y para la máquina, porque donde sacaba el dinero era de eso. El que tenía todos los días avería, pues la máquina estaba apartada y el pobre no hacía ningún servicio. Como se cobraban primas por kilometraje y por ahorro de combustible y ahorro de lubricantes, pues entonces, de lo que se vivía era de la máquina. Y lo primero era el trabajo y después aquellos compromisos sociales. político te caRecie, pues no, 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 no. ¡Gracias! Para los inversores, el negocio del ferrocarril tampoco es una bicoca. El escaso desarrollo económico del país no acaba de compensar las carísimas inversiones necesarias para trazar las líneas en un territorio tan montañoso. Aunque nacen tímidamente las primeras fábricas nacionales de material ferroviario, prácticamente todo, incluidos los carriles de acero, tiene que ser importado y las cuentas no cuadran. Se construyó el ferrocarril a gran velocidad, pero resultó que no había pasajeros ni mercancías que llevar, las que había eran insuficientes para cubrir los costes variables, no digamos los costes fijos. Entonces ocurrió la paradoja de que después de construirse las principales redes, Madrid-Alicante, Madrid-Sevilla, Madrid con la frontera francesa por el norte, pues resultó que los ferrocarriles quebraron de hecho. A pesar de todo, en 1877 se aprueba una nueva ley general de ferrocarriles que impulsa la construcción de 3.000 nuevos kilómetros de vías. Por primera vez, se estudia la posibilidad de adaptar el ancho español al internacional, pero el coste de la transformación de los 7.000 kilómetros que ya componen la red es inmenso. La ley de 1877 autoriza, además, atender vías con un ancho menor al metro 67 centímetros. En regiones montañosas, donde es necesario construir numerosos túneles y puentes, un ancho menor de vía abarata mucho los costes. Nacen así los ferrocarriles de vía estrecha, que se van a multiplicar sobre todo en la cornisa cantábrica hasta alcanzar los 1.300 kilómetros de red. En Asturias y País Vasco proliferan los trenes mineros e industriales. La vía estrecha del norte de España, que fue la zona del país en la que se crea la red más amplia, porque llegó a tener más de 1.300 kilómetros, y además tiene la característica peculiar de que forma precisamente una estructura más o menos continua. En otras zonas de España, la vía estrecha son pequeñas líneas aisladas, pero en el norte de España se crea una red que llega desde el Ferrol hasta la frontera francesa, y por el sur a León, y por el este llega a Navarra. Esta red nace por el éxito financiero de un pequeño ferrocarril vizcaíno, que fue el ferrocarril central de Vizcaya. Por lo general, la vía estrecha se puede ceñir mucho más al terreno, admite curvas más cerradas, con lo cual evitaban muchas obras complejas, a base, siempre eso sí, de trazados más sinuosos, que a la larga, al contrario, dificultaban el desarrollo de mejores velocidades. Pero en su momento fue una forma económica de construir una red viaria muy importante. Y hay que pensar que quizás si no hubiera sido por esta red de vía estrecha, ni en muchas zonas de España que pudieran desarrollarse en mayor o menor medida gracias a la llegada de estos ferrocarriles, nunca hubieran podido hacerlo de ninguna manera. En el Museo del Ferrocarril de Asturias conservan algunas de las joyas de vía estrecha de la época. En el Museo del Ferrocarril de Asturias conservan algunas de las joyas de vía estrecha de la época. En el caso de la locomotora que tengo a mis espaldas, una locomotora de la Sociedad Vía Española, construida por Corpet de 1891, era bastante apta para demostrar en el Museo cómo funciona una locomotora. Entonces su caldera fue rehecha, se hizo una caldera nueva, conforme, eso sí, porque la seguridad es ante todo, es lo primero que pensamos al momento de que una pieza de estas se empiece a caminar otra vez. Al resto de la máquina esta prácticamente no hubo que hacerle nada, algunas cosas de chapa, pero estaba en muy buenas condiciones conservada y se hizo muy poca cosa. Una locomotora de vapor no nos debemos de olvidar de que es tecnología del siglo XIX, y como tal tecnología del siglo XIX es súper sencillo, no hay nada que hacer, es limpiar un poco las escorias que hayan quedado encendidas anteriores, limpiar un poco el hogar, preparar unas carradas de leña, encender la leña, tener agua en la caldera y esperar, esperar a que la leña vaya quemando, vaya cogiendo calor y vaya cogiendo presión. La red ferroviaria va completándose. En 1880 Madrid se conecta con Lisboa y el 15 de agosto de 1884, dos locomotoras como esta, que conserva el Museo del Ferrocarril de Asturias, inauguran una de las más complejas y costosas obras de la red ferroviaria española, el puerto de Pajares. La construcción de los 49 kilómetros y los 69 túneles ha sido una obra faraónica que ha llevado cuatro años y costado numerosas vidas. Su sinuoso trazado salva un desnivel de más de 800 metros. Su vía es usada hoy diariamente por decenas de trenes. La Asociación de Amigos del Ferrocarril de León la recorre de vez en cuando en homenaje a los ferroviarios que la construyeron hace 120 años. El recorrido se hace en una hora, pero este es el espectacular aspecto que tiene en un minuto. La Asociación de Amigos del Ferrocarril de León la recorre de la Finca San Suencia. Lachinación de Agustinacuación En 1900, con el cambio de siglo, la red de ferrocarriles españoles suma ya unos 13.000 kilómetros, de los cuales unos 2.000 son de vía estrecha. A partir de ese momento, la red crecerá de una forma más lenta. Le llega el turno a las líneas locales. Algunas de las más singulares y exitosas son las de cremallera. Una tecnología inventada por un ingeniero suizo y basada en la tracción con rueda dentada, va a permitir que el tren llegue a puntos montañosos donde hasta ahora no llegaba al ferrocarril tradicional por falta de agarre. En 1892 se inaugura el tren cremallera de Montserrat, que se hará famoso, entre otras cosas, por su perro guardabarrera. Este tren de montaña estará en circulación durante 65 años, hasta su cierre en 1957. El tren más popular de Cataluña recorre de nuevo, desde hace tan solo unos meses, el macizo de Montserrat. moderno e impecable, sube hasta el santuario catalán en 15 minutos. Y el nozac con otra forma de ferrocarril, el funicular. Con el siglo XX, el ferrocarril llega también a las calles de las ciudades. Y los primeros tranvías eléctricos van a cambiar radicalmente la forma de moverse en las urbes españolas. El tranvía Blau, que une Barcelona con el Tibidabo, circula desde 1901 diariamente. Hoy sirve sobre todo a los turistas, que además disfrutan del primer funicular abierto en España, también a principios del siglo XX. Durante décadas, el tranvía resuelve el transporte dentro de las ciudades, acabando con la insalubre presencia de los excrementos de los caballos en las calles. En Madrid, el tranvía eléctrico circulará hasta 1972, año en que se cierra su última línea. El tranvía reinará en las ciudades durante siete décadas, hasta la desmesurada irrupción del automóvil en los años 70 del siglo XX. Es también en los primeros años del siglo cuando se estudia la posibilidad de que los trenes circulen bajo tierra en las ciudades españolas. El metro de Madrid es inaugurado por Alfonso XIII en 1919. Madrid se convierte así en la ciudad más pequeña del mundo con metro. Cinco años más tarde, se inaugura en Barcelona una línea de cuatro estaciones. Valencia y Bilbao aún tendrán que esperar casi 60 años. Con el cambio de siglo y la red ferroviaria principal consolidada, las grandes compañías compiten por acaparar público, prestigio y capital. Las estaciones se convierten en el mejor escaparate de las empresas. Lujosos vestíbulos y espectaculares marquesinas van a marcar todo un género arquitectónico en el que se aplican las últimas tecnologías de estructuras. Los diseños y materiales son importados de Francia e Inglaterra. Las máquinas de vapor exigen grandes cubiertas elevadas para disipar humaredas y hollines. Son auténticos templos del progreso. Efectivamente la estación en el siglo XIX tiene la misma importancia que la catedral gótica en la Edad Media. Es el símbolo del progreso en las ciudades. Aquella ciudad que tenía ferrocarril a la que llegaba el ferrocarril inmediatamente después construía su gran estación. Hablamos de la parte ingenieril. Entonces es cuando nos tienen que llamar la atención las grandes cubiertas metálicas, los grandes hangares, que son verdaderos monumentos a la ingeniería, a la ligereza, a la afanidad. Porque allí es donde tenían que albergar ya las grandes locomotoras, los grandes servicios. Y ahí también hubo como una competencia. ¿Quién podía hacer un hangar con mayor luz, con mayor profundidad, con mayor altura, con mayor ligereza? En ese sentido, a través de esas estructuras metálicas, también podemos ver la evolución que estaba habiendo en la arquitectura del hierro. La estación de Delicias, de 1880, que hoy alberga el Museo del Ferrocarril de Madrid, las estaciones de Valladolid, Atocha, Sevilla o Valencia, son los máximos exponentes de esta arquitectura ferroviaria. Con el siglo XX los diseños se irán adaptando al gusto más regionalista. Pero la construcción de la estación término de Barcelona en 1929 marca el fin de una era. La espectacular marquesina en curva, de la que hoy es conocida como Estación de Francia, es el último gran monumento construido para el ferrocarril. No hay duda de que esta estación en la que estamos es una estación emblemática, vamos, por sus dimensiones y por el papel jugado en su día. Pero ya dijéramos que adquiere esta gran dimensión en esa última fase, es decir, cuando ya es la estación central de una empresa tremendamente consolidada, como es el caso de MZA en el año 29, que es cuando esta estación tiene lugar. Es una fórmula que funcionó muy bien mientras hubo tracción a vapor. En el momento de que no existió esa tracción a vapor, pues el uso de esas grandes marquesinas ya no tenía tanto sentido. Por eso siempre se dice que la estación de Barcelona término es posiblemente la última estación de España con unas grandes estructuras metálicas de envergadura. Digamos, es el final ya de esa tipología. A partir de los años 30, las estaciones serán funcionales y de hormigón. La era de las marquesinas de hierro y vidrio y los viejos ardenes ha tocado a su fin. La primera década del siglo XX marca el cenit de las grandes compañías privadas del ferrocarril en España. Por primera vez reparten dividendos entre sus accionistas y surgen las primeras industrias importantes de fabricación de material ferroviario, como la Sociedad Española de Construcciones Babcock-Wilcox. Pero el desarrollo sostenido del ferrocarril va a topar con su primer gran revés económico. En 1914 estalla en Europa la Primera Guerra Mundial y los ferrocarriles españoles se van a convertir en una víctima más del conflicto. Todo el mundo habla del problema ferroviario. Como consecuencia de la guerra, las industrias españolas, la industria española en general, empiezan a recibir muchos encargos y en definitiva lo que se produce es un incremento súbito de la demanda de transporte. Y el ferrocarril en un momento determinado, en dos días, se colapsa. Se empieza a criticar que no han renovado sus equipos, de que no se han modernizado, etc. Y a partir de ahí se genera una situación donde, por otros condicionantes generales de la economía española, el negocio privado empieza a dejar de ser negocio. El ministro de Fomento, Francisco Acambó, propone nacionalizar toda la red, pero la dictadura de Primo de Guerra va a aplicar otra solución al problema. En 1924 se promulga el Estatuto Ferroviario. El Estado concede ayudas financieras a las compañías y se elevan las tarifas de los trenes. Es natural, esto corresponde mucho a la ideología de Primo de Rivera, una ideología intervencionista y estatista. Entonces, él cree que se va a poder resolver el problema ferroviario con una mucho mayor intervención estatal y entonces hace un esfuerzo por ayudar a las redes ferroviarias, dándole una condición de cuasi pública e incitando a los bancos, que son propietarios de la mayor parte de las acciones, a que le ayuden también. Del año 24 a 1930, el ferrocarril vive un quinquenio de inversiones y renovación de vías y trenes. Los coches de viajeros comienzan a gozar de los primeros servicios higiénicos y restaurantes, gracias a los cuales se consiguen acortar las paradas en las estaciones y, por tanto, reducir el tiempo de los viajes. Estas mejoras introducen también el lujo en el ferrocarril. Este coche perteneció a la Compañía Nacional del Oeste, que lo construye en 1929 y lo utiliza fundamentalmente el director de esta compañía para sus desplazamientos oficiales. Entonces, como veis, es un coche que está dividido en varios departamentos. El salón, que normalmente utilizaban para trabajo, aunque nosotros lo tenemos un poco decorado como normalmente funcionaría a la hora de una comida. Tienen un pequeño aseo que está dotado incluso de ducha y después el dormitorio del director de la compañía y otros dos departamentos con camas líteras. Los años 20 son la época dorada de las locomotoras de vapor. España compra y posteriormente fábrica algunas de las máquinas más potentes y rápidas, entre ellas las famosas micado, consolidación, las montaña, mastodonte o las articuladas tipo garra, que entran en servicio a principios de los 30. Pero al vapor le surge su más serio competidor, la electricidad. Y este es el primer tren eléctrico que se puso en servicio en nuestro país en el citado año. Y que vemos aquí... Las locomotoras eléctricas son más ligeras, más potentes y mucho más limpias. Además trabajan mucho mejor en condiciones de tramos sinuosos y empinados. En 1911 ya se había electrificado un corto tramo en el ferrocarril de Linares a Almería. Pero en 1925 comienza la implantación decidida de la electricidad, que se iniciará en el puerto de Pajares y que se extenderá rápidamente a líneas de carácter más urbano. Tenía en aquella época, en los años 20-30, cuando se dio ese gran impulso, tenía varias ventajas. Una, la independencia energética del carbón de importación. Otra segunda ventaja, la que has mencionado, de las mayores prestaciones de las locomotoras eléctricas para poder subir estos puertos de montaña que tenemos aquí, donde el vapor empezaba a demostrar sus limitaciones. Es el momento de las locomotoras de las series 6.000, 6.100 y posteriormente las 7.000, 7.100, 7.400 y 7.500, lasco cuadrillo. Llegan a las vías las primeras señales y semáforos eléctricos, que con el tiempo se adaptarán también para la regulación del tráfico de automóviles. En 1928, nace la primera empresa pública, la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de España, que aglutina a un conjunto de pequeñas empresas en crisis. El tren en España goza de una relativa buena salud cuando está a punto de comenzar la década de los 30. La mayor empresa de España en 1920 es la Compañía Norte. Si no recuerdo mal, Norte tenía a comienzos de los años 20 y 56.000 trabajadores. No hay ninguna otra empresa en España, en ese contexto, que tenga ese número de trabajadores. Tampoco encontramos una compañía o una empresa que simultáneamente esté en 27 ciudades, que esté unida por una red de teléfonos y de telegrafía en tiempo real, y que pueda ser utilizada por el movimiento obrero para acordar un movimiento de huelga, un movimiento de paro, un movimiento de reivindicación en cualquier sentido. El crack financiero del 29, que condicionará la política económica de la inminente república, no le sienta bien al ferrocarril. El tren español entra en una profunda crisis de la que va a tardar 30 años en recuperarse. Podríamos decir que las compañías ferroviarias no ven con buenos ojos la llegada de la República, no solamente por problemas o por cuestiones de tipo ideológico, que también, sino sobre todo por lo que supone de cambio en la política económica. Las compañías de alguna manera ya perciben que el negocio ferroviario deja de funcionar y van a poner en marcha una estrategia que consiste básicamente en desabalguardar los intereses de los accionistas y de los obligacionistas. Las empresas no son capaces de remontar situaciones de déficit y en los albores de la guerra civil española y del consiguiente cambio de régimen que se produjo, realmente lo que hay que pensar es que el ferrocarril se encontraba ya en una situación de clara crisis que debería desembocar indudablemente en la intervención del Estado ya fuera de una manera o de otra. El tren no volverá a levantar cabeza. Cuando en 1936 estalla la guerra civil, las compañías de ferrocarril pierden el control sobre la red. El tren se convierte en un poderoso instrumento estratégico en los frentes. Durante la contienda, el ferrocarril es el principal medio de transporte de tropas y logística militar en ambos bandos. El gobierno democrático de la república dio prioridad a la legislación laboral. Se produjo, una vez que estalló la guerra civil, una serie de medidas legislativas en favor de los intereses de los trabajadores y eso le privó, por lo menos a priori, de una capacidad para poder utilizarlo como un elemento estratégico fundamental de la guerra. En el bando sublevado ocurrió lo contrario, es decir, Franco desde el primer momento concibió el ferrocarril como un elemento estratégico fundamental para llevar a cabo toda su estrategia militar, lo militarizó y a partir de ahí parece ser que cumplió un papel mucho más óptimo, mucho más beneficioso para su estrategia militar que en el bando republicano. El ferrocarril tiene un papel estratégico en primer orden y de hecho a través de esta red ferroviaria es donde se van desalojando por parte de la república la maquinaria en las zonas, la maquinaria industrial de las zonas en las que van siendo ocupadas por los franquistas, hasta el punto de que cuando finalmente se ocupa toda esta zona por Franco en el año 38, perdón, 37, la mayor parte de las estaciones de vía estrecha norte de España estaban realmente cubiertas de material lleno de todo lo que se había intentado evacuar sin éxito. Fue una época muy dura, primero por los propios daños causados por las voladuras de los tropas republicanas en la retirada, por los ataques de las tropas nacionales, por ejemplo en el famoso bombardeo de Guernica, uno de los objetivos primordiales de ese bombardeo fue la propia estación de ferrocarril, entonces hubo primero daños bélicos, pero por otro lado también fue un momento de sobreexplotación del material, falta de mantenimiento, había que sacar el servicio como fuera, y claro, eso al final repercute sobre el material y quedó el ferrocarril pues bastante, se puede decir que maltrecho. Obvio es decirlo, en Tortosa los dinamiteros cumplieron concienzudamente su satánica misión. He aquí el puente sobre el Ebro, volado como tantos otros, por los que han sembrado de ruinas nuestro solar, trincheras enemigas junto al río, inexpugnables hasta la llegada del general Yahweh. Al terminar la guerra civil, el ferrocarril pasará definitivamente a manos del Estado. La Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, Renfe, asumirá desde 1941 la reconstrucción de una red de más de 12.000 kilómetros de vías machacadas por tres años de guerra. Nos encontramos con una red ferroviaria muy deteriorada, que ha sufrido importantes destrucciones, tanto en la infraestructura como en el material, como consecuencia de la guerra, con unas compañías que están desorganizadas, lógicamente, y que se tienen que comenzar a organizar, y sobre todo en un conjunto, en un contexto de la economía española profundamente deteriorada, es decir, donde el negocio como tal es prácticamente inviable. Renfe será la encargada de conducir el caótico ferrocarril de la posguerra, hasta nuestros días, en un viaje que recorrerá 40 años de dictadura franquista y 25 años de democracia. Un viaje hasta el siglo XXI. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939. Año de la victoria. El generalísimo Franco. Durante los tres años que ha durado la sangrienta guerra civil, ambos bandos han empleado todos los medios a su alcance. El ferrocarril ha sido uno de los más explotados. A la aguda crisis financiera que sufrían las empresas ferroviarias, antes de que estallara el conflicto, la guerra suma así el deterioro y destrucción de puentes y maquinaria. En 1940, el tren se sume en el más absoluto caos y las compañías ferroviarias en la ruina total. Bueno, el ferrocarril llegó a la encrucijada de la guerra civil ya agotado, como negocio privado, y durante estos tres años sufrió bastante desperfecto, como consecuencia de que cumplió un papel muy importante la estrategia militar de los dos ejércitos, y por tanto cuando acabó el conflicto estaba profundamente deteriorado. La administración franquista decide culminar el proceso de nacionalización que ya había comenzado antes de la guerra como solución a la quiebra de las líneas ferreas. En 1941, el Estado adquiere, tras indemnizar generosamente a sus propietarios, la titularidad de la red principal. Nace la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, RENFE. Tener compañías ferroviarias en el contexto de la España de 1939 no era ningún negocio. Desde esa perspectiva, los propietarios, en este caso, si interpretamos como propietarios a los grandes bancos, necesitaban salir del sector no perdiendo. Y para ello nada mejor que negociar con Franco el apoyo posterior a cambio de unas indemnizaciones que todo parece indicar por la documentación que se ha estudiado, pública, que están los archivos públicos, estaban sobredimensionadas. Y entonces, en cuanto se hace una revisión, a los citadores nos salta la sospecha. ¿Por qué se ha hecho una revisión al alz de lo que se acordó pagar en 1941 con respecto a lo que después se pagó en 1943? Fue el proceso de nacionalización más importante que se produjo en España en aquel momento, probablemente uno de los más importantes también en Europa. Decía, se ha discutido mucho sobre la naturaleza del franquismo, pero yo creo que aquí no hay ninguna duda de que estaba al servicio o estuvo al servicio de los grandes bancos españoles. Desde el principio, la recién creada Renfe tiene dos objetivos, la reconstrucción de la red y la reordenación de la caótica organización de los trenes españoles. Nada de esto va a ser fácil. España es, en los años 40, un país desgarrado socialmente y con una economía basada en la subsistencia familiar. Los grandes centros industriales han desaparecido tras tres años de guerra. No hay trasiego de mercancías. Además, Renfe se encuentra con un total caos ferroviario. Sobre los más de 12.000 kilómetros de vías gobernadas por 30 tipos de señales diferentes, se mueven unos 200 modelos de locomotoras regidas por unos 20 reglamentos distintos. Y cuando en 1941 este material llega a Renfe, Renfe lo tiene que volver a enumerar más que nada para tomar conciencia de qué es lo que tiene y de qué condiciones se encuentra. Sobre esto hay un álbum muy significativo que es el álbum de material motor, por ejemplo, hasta 1947, que edita la propia Renfe, en el que aparecen todo ese material motor, locomotoras, tanto de vapor, la mayoría de vapor, por supuesto, pero también algunas eléctricas y diésel que han llegado a la red. El problema fue que la coyuntura era crítica. Estamos hablando de los años de la Segunda Guerra Mundial, donde España se quedó totalmente aislada de la tecnología exterior y, por tanto, fueron unos años donde lo que se produjo fue una regresión. El servicio ofrecido por el ferrocarril se redujo, empeoró notoriamente y los medios con los que se contaban también eran bastante deficientes. Para los ferroviarios, la posguerra también se convierte en una dura prueba. A las precarias condiciones de trabajo se suma el enrarecido ambiente político. Con otro problema fundamental también, enorme y gravísimo, que fue el problema de las purgas del personal. No sólo por lo que supuso para las redes quedarse, en algunos casos, sin el 60 o el 70% del personal cualificado, que fue inmediatamente persona por persona investigado y aquel que no tenía adhesión al régimen pues fue, evidentemente, separado de la empresa, sino también por el drama personal que supuso para muchas personas y para muchas familias. El mal estado de las vías y las máquinas provoca frecuentes accidentes. En uno de ellos, en el túnel 20 de Torre del Bierzo, mueren más de 200 personas en una brutal colisión entre dos trenes. Este accidente, como otros, será silenciado por el régimen. De hecho, en algunas ocasiones, se acusa a los maquinistas de sabotaje antes que reconocer el pésimo estado de la red. Me asoma al otro lado y veo un tren en la misma vía. Y digo, que vamos sobre un tren, Mejías. Y dice, ¿qué va? ¿Qué toca el otro? Me cago en la leche. Le dije así, se joda. Y le eché el freno y yo me tiré. ¡Pumba! Y le pongo al otro tren. Y menos mal que la máquina era la Renze y la otra era una de Soria, una de 400 de estas, que pesaría, pues, a lo mejor, 100 toneladas menos que la que llevamos nosotros. Otra era la Renze que pesaba 180 toneladas. Me dio el golpe a la otra, a los montos, y claro, y los soldados de seguida vinieron a por nosotros. Yo en el suelo, callado, ataqué con uno que dice, soy teniente coronel, con la pistola en la mano. ¡Alto ahí! Se detuvieron y entonces yo subía a la máquina. ¡Capa la maquinista! El hombre no hablaba. No sé de qué le pasó. Digo, pues no, nada, que está el disco cerrado. El factor de... Sí, pero como siempre. Sí, es una época donde se producen una gran cantidad de accidentes. Hay que tener en cuenta también que las condiciones de trabajo de los ferroeros eran realmente extremas, eran muy complicadas. Ahí hubo un gran esfuerzo por parte, no solamente de los trabajadores, sino también de los directivos, por mantener un servicio, pues, en unas condiciones deplorables. El transporte era muy pesado. Como los carbones eran muy malos, el trabajo era enorme de los fogoneros, de los maquinistas y de todo el personal que había. Luego el material estaba bastante abandonado porque no había vagones ni había nada de eso. Y también se calentaban mucho los vagones por falta de tiempo para repararlos y eso. Y fueron años muy duros. Entonces el maquinista, por la cuenta que le tenía, era el tutor de su máquina, cuidaba de ella, cuidaba de que se hicieran las reparaciones y cuidaba de que su máquina estuviese siempre a punto para circular para poder trabajar y poder cobrar. Dos locomotoras del rápido de Gijón, sorprendidas por la tormenta, quedaron aquí aprisionadas. Hasta unos días después no fue posible rescatarlas. Tras ocho días de intenso esfuerzo, con una temperatura que en algunas horas llegó a ser de 20 grados bajo cero, se hicieron saltar las imponentes capas de hielo y desarrollaron la ingente tarea de dejar libres los caminos de hierro. Estas imágenes son más expresivas que cualquier comentario. La máquina es el mal estado. Y claro, entonces era cuando la dictadura y a que ya se ha dicho. Porque yo podía hablar, la verdad, porque había estado en zona nacional, como digo. Pero otros no, venga, este abajo, otra mano. Lo peor que había. Era un trabajo durísimo. Duro y mal pagado. Pero gracias a los economatos de la compañía, y muchas veces al estraperlo, los trabajadores de Renfe se convierten en la envidia de los otros obreros. Todo el mundo dice que en casa del ferroviario, el hambre llama a la puerta, pero nunca entra. Ese dicho no es de los años 40. Ese dicho es de toda la vida. Porque en el ferrocarril los sueldos han sido muy bajos siempre, muy bajos. Yo me acuerdo cuando los peones de Vía y Obras ganaban 5 pesetas y 37 céntimos diarios. Antes de la... en el año 35, 36. Pues no pasaba la hambre, pero desde luego no salía de patatas, ¿eh? No, eso es verdad. Cuando se ha mejorado en la Renfe ha sido cuando ya se unificaron los sueldos, mucho después de constituirse la Renfe, mucho después. Cuando ya hubo movimientos obreros y se exigió que los salarios fueran un poquito más altos. Eso fue cuando mejoró bastante. Porque el ferroviario, sí, era el dicho ese. Por la puerta de los ferroviarios pasa el hambre, pero no entra adentro. Pero el estómago te hacía cosquillas, ¿eh? Eso es así. Entonces, pues hay multitud de historias de explicar de la época de Destraperlo. Evidentemente, como el ferrocarril era de las pocas cosas que andaba en el país en aquellos momentos, pues el ferrocarril era el medio más empleado para realizar este tipo de tráfico ilegal, peligroso y perseguido. Y, como toda cosa ilegal y peligrosa, pues era burlada y había sus recursos, sus trucos. Y, por ejemplo, podríamos explicar que uno de los trucos era que el contrabando de aceite, de aceite de oliva, a gran cantidad, pues se realizaba en pellejos de piel, de cuero, que se sumergían en el tender. Entonces, el tender llevaba agua, llevaba pellejos de aceite. Entonces, cuando llegaba el tren al destino, pues la máquina se metía en el depósito y había toda una serie de gente implicada, pues que se dedicaba a retirar estos pellejos. Pero estos pellejos, pues a veces reventaban espontáneamente y entonces el aceite se mezclaba con el agua de alimentar la caldera. Esto provocaba, pues que salía una madera negra inmensa por la chimenea de la máquina y la delación del hecho delictivo que estaba ahí, ¿no? Y, bueno, consiguiente es un foco de personal que estaba implicado en esto. Hay que darse cuenta que las condiciones económicas no eran nada ventajosas para el ferroviario. Decían, el hambre pasa por la puerta del ferroviario, pero no entra, ¿no? Entraba y salía hasta por la parte de atrás. Entonces, pues se convivía mucho más debido a esa carencia de recursos, de recursos materiales que tenían, de los que estábamos, claro, padecíamos de eso, padecía toda la sociedad en general y nosotros porque íbamos a ser ajenos los ferroviarios, ¿no? El Renfe proporcionaba un economato donde se podía obtener alimentos a un precio inferior al del mercado, proporcionaba sanidad, proporcionaba, como decía antes, viviendas, ocio. El ferroviario estaba, pues, en una especie de jardín donde, pues, tenía asegurado las demandas básicas, ¿no? Todo este sistema de beneficios indirectos, evidentemente, trataban de compensar a los servicios bajos y la ausencia de libertades. Renfe se llena de hermanos, hijos y nietos de ferroviarios. Miles de familias encuentran refugio en la principal empresa del país que llegará a tener 140.000 empleados. El oficio ferroviario marcaba mucho a una familia, es decir, es muy frecuente encontrar que, en buena medida también, por supuesto, como consecuencia de los beneficios salariales y otro tipo de privilegios que los trabajadores ferroviarios tenían y que otros trabajadores de otras empresas, de otras actividades económicas, no contaban con ellos, decía que era muy frecuente que los oficios, que la profesión ferroviaria, se fuera transmitiendo de padres a hijos, ¿eh? Encontrándonos generaciones de abuelos, padres, nietos, hijos, etcétera, que todos ellos son ferroviarios. Toda la vida he estado en esta vida y bien, como la había vivido desde pequeño, pues, he continuado muy a gusto y me gustaba. De último, pues, ya se iban alcanzando, eran muchos años, pero mi vida ha estado vinculada con la Renfe y con los trenes y sigo ahora lo mismo, porque ahora, en esta casita donde estamos ahora mismo, es una casita pequeña, pero muy maja, he vivido 20 años y aquí me jubilé en esta casita y vengo con mucha frecuencia porque me gusta ver el paso de los trenes y continuar con esta vida. La Santa Misa, bajo el palio de este cielo sin par, en pleno campo, y ante la obra reconstruida, durante todo el viaje, a excepción de las horas de las comidas, se hace fácil el diálogo y se acorta el tiempo en la mera conversación ante unas cañas de cerveza. A partir de este momento, muchas de las máquinas de carbón son adaptadas al uso de fuel. El carbón, más sucio y salubre y caro, comienza su definitivo declive. Sin embargo, la década de los 50 termina con problemas para Renfe. A pesar del esfuerzo modernizador, la mala coyuntura económica internacional y el importante incremento de personal, ponen en aprietos a la compañía. Renfe era un monstruo de ineficiencia, probablemente de corrupción, sin duda de bajísima productividad, pero era muy característico, un producto yo creo muy característico del régimen de Franco. Todas estas cosas lo caracterizaban, sobreempleo, bajísima productividad y estatismo, y sin duda era una de las fuentes de poder de ministros y delegados del gobierno en Renfe. Todo esto es indudable. La crisis económica provoca a principios de los 60 un parón en las inversiones de Renfe. En 1962, el Banco Mundial aconseja al gobierno español que concentre las inversiones en la red existente y abandone el proyecto de nuevas líneas. Otro de los adelantos introducidos en esta línea es el del nuevo tendido con traviesas de hormigón. Para ello es preciso desmontar primero la vía vieja. Estas recomendaciones se recogen en un plan decenal de modernización. Esta operación se efectúa mecánicamente, sirviéndose de los mismos... Se renuevan 7.500 kilómetros de vías que databan de principios de siglo. Se construyen nuevas estaciones de mercancías, se compran 13.000 vagones y 800 nuevas locomotoras eléctricas y diésel. Pero Renfe llega tarde. Con los años 60, los españoles comienzan a preferir viajar en automóvil. El 600 hace furor. Aquí diverge la evolución económica española con la evolución del ferrocarril. El ferrocarril empieza una fase de progresivo deterioro, de desinversión en este sentido, porque el competidor que ya se había atisbado años antes y que no había podido consolidarse en la España de la estrecheza y de la autarquía, a partir de los años 60 sí puede consolidarse y el automóvil es un serio competidor del ferrocarril, un competidor que lo adelantará pocos años después. En ese momento es cuando se puede decir que, de forma tardía, el régimen opera pensando que necesita modernizar el ferrocarril. Cuestiones que se entiende por modernizar el ferrocarril. Cambio tecnológico, ese sería un aspecto fundamental, por supuesto. Renovación de infraestructuras, adecuación a la demanda, tratar de restringir costes, operar con criterios más ortodoxos. Esto lo hace el franquismo tardíamente. Renfe elimina la tercera clase y pone en servicio los coches de literas. Mientras el tren le lleva a su destino. Los famosos TER, tren español rápido, que sustituyen poco a poco a los TAF, recorren las vías a 120 km hora. Sin embargo, en Francia, desde 1961, ya circulan trenes a 200 km por hora. Los trenes nacionales le ofrecen el servicio de literas Renfe. Viaje mientras duerme. A principios de los 60, el ferrocarril de Vía Estrecha se enfrenta también a una dramática crisis. Muchos trenes mineros de Asturias y País Vasco desaparecen doblegados por el camión. Las líneas de pasajeros apuntan a la misma dirección cuando en el 64 se crea la empresa Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha, FEBE, para reordenar los tramos que ya eran gestionados por el Estado y los que todavía estaban en manos privadas. Curiosamente, en el año 41, en 1941, toda la red de vía ancha española, que eran casi todo compañías privadas, pasa a una entidad estatal que es Renfe. Sin embargo, la red de vía estrecha sigue en manos de las compañías privadas y sigue en manos de las compañías privadas hasta que son las propias compañías privadas las que cesan la explotación, la mayor parte de ellas, en los años 60 y 70. Además, FEBE en aquel momento no es que recibiera una o dos empresas, sino que recibió una auténtica avalancha, porque no solo cayeron en sus manos en ese tramo, digamos, de la segunda mitad de los años 60 y la primera de los 70, no solo las líneas del País Vasco, sino que a manos de FEBE pasaron líneas en toda la cornisa cantábrica, en Castilla-La Mancha, en el País Valenciano, en Cataluña. Claro, FEBE se vio desbordada en sus recursos y sus medios materiales para poder afrontar la modernización de todas aquellas líneas que les llegaban a sus manos, la verdad, en un estado, se puede decir, calamitoso. El empeño de FEBE será, a partir de ese momento y hasta hoy, convertir al tren de vía estrecha, especialmente presente en el norte y levante peninsular, en un servicio eficaz de cercanías. En el ancho ibérico, en 1968, se inaugura la línea Madrid-Burgos que pone fin al desarrollo de las grandes líneas nacionales. Ese mismo año, y a pesar de la crisis, Renfe se convierte en la pionera europea en el despacho electrónico de billetes a sus clientes. La aplicación de la electrónica, el novísimo sistema del proceso de datos... El tren, que une todas las poblaciones importantes, vuelve su mirada hacia el interior de las ciudades que crecen a golpe de desarrollismo. En el intento de recuperación del viajero urbano, se inauguran importantes estaciones como la de Chamartín en Madrid y Sáenz en Barcelona. Grandes edificios que distan mucho de la monumentalidad de las antiguas estaciones. Pero el esfuerzo de modernización no reduce la pérdida de viajeros ni el enorme déficit que acumula el ferrocarril español. A comienzos de los años 70, Renfe recibe del Banco Mundial un crédito de 90 millones de dólares. Todo este dinero no va a ser suficiente para compensar el efecto devastador de la crisis energética de 1973. Con el fin de luchar contra los precios del petróleo, se impulsa de nuevo la electrificación. España se convierte en uno de los países europeos con más kilómetros electrificados, prácticamente la mitad de su red. Por primera vez en Europa, una compañía adquiere locomotoras japonesas. Sin embargo, en los últimos días de la dictadura de Francisco Franco, Renfe está lejos de ofrecer el servicio moderno que le exige la sociedad. Bueno, yo diría que el franquismo no fue bueno para nada, pero en el caso del ferrocarril, evidentemente, supuso una tutela que, por un lado, lo beneficioso que podía tener esta tutela, que era un amparo económico que permitiera el darle una inversión, una mejora, un crecimiento, no lo tuvo, porque el Estado franquista fue bastante rácano, por lo menos en lo que conocemos, en lo que se refiere a inversión ferroviaria, salvo algunas cosas y momentos puntuales, constriñendo el ferrocarril, al final, a lo que muchas veces ha quedado para mucha gente, que el ferrocarril estaba mal gestionado, funcionaba mal y encima nos costaba mucho dinero a todos. 1975 pasa a la historia del ferrocarril como el año en que queda fuera de servicio la última locomotora de vapor. El entonces príncipe Juan Carlos se encarga de apagar simbólicamente un amicado similar a esta, restaurada por el Museo del Ferrocarril de Monforte de Lemos. se pone así fin a 127 años de historia ferroviaria. La micado apagada por el que hoy es rey descansa en el espectacular museo ferroviario de Vilanova y la Geltrú. Este es un museo muy representativo de la historia del ferrocarril en nuestro país porque en este depósito, que es un antiguo depósito de locomotoras de vapor de la ciudad de Vilanova, se custodia, se conserva una de las colecciones de vapor más interesantes, más completas de Europa. Colección, cuando decimos colección, no por número de locomotoras, que también son 25 ejemplares únicos, sino porque hacen todo un recorrido por la historia del ferrocarril, desde el primer, desde la réplica, es la réplica de la primera locomotora, la Mataró, que funcionó entre Barcelona y Mataró, hasta la última que se apagó simbólicamente en el año 75 por el entonces príncipe Juan Carlos. Aunque a pocos metros del museo de Vilanova siguen circulando locomotoras de vapor, la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Vilanova y la Geltrú demuestra en pleno siglo XXI que con una caldera y un puñado de carbón se puede transportar viajeros, aunque solo unos pocos metros. Con la desaparición del vapor y la muerte de Franco, el mismo año, 1975, el tren y España comienzan una nueva era. Pese a la fabricación de millones de automóviles, de las nuevas autopistas y al espectacular crecimiento de los medios aéreos, el tren sigue siendo un elemento imprescindible para la economía. Con el fin de la dictadura, la incipiente democracia española adopta un nuevo sistema de financiación para Renfe, el contrato-programa con el Ministerio de Transportes. El Estado aporta a partir de este momento el dinero y las inversiones en la red a cambio de un servicio de calidad. El gran acierto de los primeros gobiernos de la UCD fue planificar en ferrocarril, como supongo que lo hizo en otras cosas, desde una perspectiva europea. Es decir, comprendieron que el desarrollo ferroviario en España solo era posible llevarlo a cabo si se tenía en cuenta la doctrina de transporte de la CE en aquel momento. Y desde Europa se exige competitividad, calidad y modernización. Se construye doble vía en las principales líneas para permitir que transiten más trenes y reducir la duración de los viajes. También se introduce el sistema de seguridad ASFA en los trenes. Viaje en días azules con un tren de descuentos. Pero la mayor revolución pendiente es la del tráfico de cercanías. De vuelta a casa. Qué gusto da, ¿verdad? Los vecinos de Aluche en Madrid reciben el tren que les acerca a la capital. Se terminan las líneas de Barcelona al aeropuerto, de Cullera a Gandía o de Málaga a Fuengirola. Llegan los populares automotores 592 y 593 más conocidos como camellos. La publicidad de la época ya propone recuperar el parrocarril como medio para combatir los atascos. No llegamos. Mamá, mamá mire el tren Sí, mire el tren y mire las diferencias. A principios de la década de los 80 el ferrocarril comienza a recuperar viajeros. La mejora de los frenos de los trenes y la informatización de la gestión de tráfico permite elevar la puntualidad. Con el nuevo sistema político Febe transfiere algunas de sus líneas a las autonomías. Nacen así Eusco Tren los ferrocarriles de las Generalitats de Cataluña y Valencia o los Herbeis Ferroviaris de Mallorca. Algo comienza a cambiar en los trenes españoles. Evidentemente ya se va tomando una idea ya se va abriendo camino una idea de que el ferrocarril necesita una gran de que la compañía Renfe necesita convertirse en un nuevo tipo de compañía y que necesariamente el futuro del ferrocarril pasa por la modernización y la necesidad de introducir criterios de eficiencia en el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Ahorrar costes fundamentalmente. Y eso significa entrar en la polémica de cerrar líneas que no son rentables. En 1980 Renfe alcanza un déficit de 160.000 millones de pesetas. Sus trenes se mueven básicamente en sólo 5.000 de los 13.000 kilómetros de vía que gestiona. Hay demasiadas líneas que no son rentables. El 1 de enero del 85 se cierran más de 900 kilómetros de vías, 12 líneas y 132 estaciones se quedan sin servicio. Las comunidades autónomas salen al rescate de 600 kilómetros. Muchas de aquellas líneas son hoy vías verdes utilizadas para un turismo ecológoro. Otras permanecen como escenarios de otra época a la espera de ser transformadas en aulas de la naturaleza o centros culturales. de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza En 1986, el plan de transportes ferroviarios redefine el futuro del tren. Los dos principios que van a regir el ferrocarril a partir de ahora serán inversión y especialización. Se eliminan estrangulamientos. El triángulo formado por Madrid-Barcelona-Valencia-Alcance se prepara para velocidades superiores a los 160 kilómetros por hora. El tren se especializa en las áreas de negocio en las que puede competir con la carretera y el avión. El ferrocarril apuesta por las cercanías, los servicios rápidos en Intercity y el transporte de grandes masas de mercancías. Para ello se adquieren nuevas y potentes locomotoras. Por primera vez se construyen vías cuádruples para el acceso del tren a las grandes vitales. Entran en servicio las unidades 446 y los trenes de dos pisos 450. Este plan cambió el carácter de las cercanías en Rofe, de tal manera que se convirtió en una de las joyas de la corona, una de las joyas ferroviarias hoy por hoy. Hay una sorpresa cuando en la década de los 80 del siglo XX se empieza una renovación tecnológica que nos permite hablar de no sólo que el ferrocarril no ha muerto, sino que ha nacido un nuevo ferrocarril que seguramente será el referente del transporte moderno en el siglo XXI. A partir de 1990 se recogen los beneficios de las inversiones realizadas en los 80 y las incluidas en un plan general de infraestructuras. Las comunidades autónomas y ayuntamientos también apuestan por el ferrocarril. En 1995 Bilbao inaugura su modernísimo metro. También lo hace Valencia, al que suma su tranvía hasta la playa de la Malvarrosa. Madrid y Barcelona amplían sus suburbanos. Febe, que en los años 80 aún sufre una profunda crisis, entra decididamente en los 90 con una renovada vocación de cercanías. Febe actualmente es una empresa muy importante desde el punto de vista ferroviario, que explota una red, posiblemente la red de vía estrecha más larga de Europa, que además sufrió una crisis gravísima en los años 80, cuando todavía mantenía las vías y las locomotoras, los vagones y el material que había heredado las antiguas compañías, que estaban en muy mal estado, y en los años 80 se toma una decisión drástica de renovación de material y también se toma una decisión de renovación de vías. En realidad hoy en día desde luego se puede decir que es una red moderna, en cuanto a que los vehículos que ahí circulan son modernos, está casi totalmente electrificada y sobre todo especializada en el transporte de cercanías, en todas las empresas que hemos dicho, sobre todo el metro evidentemente, pero tanto Renfe como Febe y Euskotren, su tráfico principal de vijeros es las cercanías y también con un potencial de tráfico de mercancía es muy importante. Pero la otra gran revolución del ferrocarril, la revolución en marcha, no se va a dar ni en la vía estrecha ni en el ancho Renfe. En 1992 el AVE, la alta velocidad, transforma la idea que todo el mundo tiene hasta ese momento de lo que es un tren. La llegada del AVE a Andalucía es cierto que primero supone un hito, y es un hito que contemplado en perspectiva histórica debe ser analizado positivamente, porque todo lo que es innovación y renovación es especialmente aplaudible y valorable. También es cierto que conecta dos espacios geográficos poblados, el contexto andaluz, sobre todo en la zona occidental, la capital de Andalucía, Sevilla, con el ámbito de la capital del Estado. Y además se englobaba en el contexto de los factos del centenario del 92, de la Expo y demás, que permitió una afluencia de capitales en ese sentido. El AVE supone la construcción de un nuevo acceso al sur de la península con ancho de vía europeo, 17 túneles, 31 viaductos y nuevas estaciones en Ciudad Real, Puerto Llano, Córdoba y Sevilla. Los 18 trenes AVE 100 Heck Alston alcanzan los 300 km hora y transportan a 329 pasajeros en cada viaje. Cada tren posee un sistema de conducción automática que convierte al conductor en un supervisor de las órdenes que recibe a través de un sistema denominado LZB, que vigila constantemente la velocidad y potencia del tren con el fin de garantizar su absoluta seguridad. Desde su inauguración en 1992 ha movido a 50 millones de pasajeros. Su explotación comercial es claramente rentable. En 2002 obtuvo 42 millones de euros de beneficios. A partir de la irrupción de la alta velocidad, el AVE se convierte en el espejo en el que se miran el resto de los trenes. Así, la tecnología AVE se aplica también a los Euromed, trenes que unen Barcelona con el resto de la costa mediterránea hasta Alicante a 220 km por hora en ancho Renfe. Por primera vez en 60 años, el ferrocarril compite sin complejos contra el coche y el avión. Pero lo que sin duda sí puede contribuir a echar algo de luz a este debate es el hecho, precisamente, del enorme éxito de este tipo de productos, del producto de Euromed o del producto Altaria o Alaris, que establecen corredores de gran intensidad horaria y mueven una enorme cantidad de población y que el índice de ocupación va por encima del 85-90%. Eso quiere decir que es un producto que los consumidores quieren, que valoran frente al automóvil o al avión en distancias de 400-600 km, a ir por encima de los 220 km a la hora por un precio razonable, entre 30-60 euros, dependiendo de la distancia o la clase en la que se viaje, me parece que comparativamente con el avión o con el autogol privado, pues es muy rentable, en términos sociales y en términos individuales. Y en cercanías, España goza también de los trenes más modernos de Europa. Su capacidad para facilitar a gran cantidad de ciudadanos el acceso al centro de las grandes urbes, su puntualidad, rapidez, seguridad y limpieza han convertido a cercanías en una nueva manera de moverse. Más de 420 millones de viajeros lo usan cada año. Y Renfe se prepara para hacer frente a esta tendencia en el futuro con los nuevos Zipia, que ya ruedan por las cercanías de las capitales españolas. En este momento el ferrocarril está más vivo que nunca, hay proyectos importantísimos, el crecimiento de los viajeros en los últimos años en el ferrocarril, tanto en las cercanías como en alta velocidad, ha sido absolutamente impresionante y ha hecho que se vertebren las ciudades de forma totalmente diferente, es decir, los núcleos de cercanías o las poblaciones de las cercanías han sido favorecidas por una red de cercanías importantísima. En recorridos regionales también se aplican nuevas soluciones. Los modernos TRD, de tecnología diésel danesa, permiten añadir más coches a los trenes y a su vez que los pasajeros puedan desplazarse libremente por el interior. Su carrocería de aluminio les hace más ligeros, ahorradores y rápidos. De ciudad a ciudad la tecnología talgo sigue evolucionando. Los talgo que circulan en la línea AVE pertenecen a la llamada sexta generación y unen Madrid con Cádiz, Huelva y Málaga. Desde 1993 el Talgo 200 realiza también trayectos diurnos, como los Intercities Madrid-Alicante y Madrid-Murcia. Son trenes de 220 plazas con sistema pendular para mayor aceleración en las curvas. Todos los talgo disponen de servicio de restaurante en el asiento en preferente, audio, video, climatización, bar y cafetería. Pueden circular a 200 kilómetros por hora. Una directiva europea obliga a los Estados miembros de la Unión a liberalizar el mercado de los transportes. Desde 1996 circulan los primeros trenes de mercancías gestionados conjuntamente por Renfe y otras compañías privadas. Dos unidades de negocio, cargas y transporte combinado apuestan por satisfacer a nuevos clientes con servicios adaptados a sus mercancías. El ferrocarril ha de ser competitivo si desea sobrevivir. Es un método, un medio de comunicación rápido, muy seguro, ecológicamente mucho menos costoso que otros medios de comunicación que posibilita también desde el punto de vista de los desplazamientos de mercancías, volúmenes que en la carretera sería imposible. Un tren de mercancías moderno con el consumo de 10 camiones está llevando la carga de 40 o 50 camiones y eso por tanto medioambientalmente es una gran baza a favor del ferrocarril que debe de ser jugada para poder conseguir un desarrollo sostenible en nuestra sociedad. Las cifras del ferrocarril español son impresionantes. Solamente Renfe movió el año 2001 a 470 millones de viajeros con una puntualidad superior al 96%. En el caso de la B, del 99,8%. La Red Nacional de Ferrocarriles Españoles gestiona 12.000 kilómetros de vía y da trabajo a 32.000 personas. El pasado de Renfe queda ya muy lejano. La llegada de la alta velocidad ha traído la recuperación de la estación de Atocha que a punto estuvo de ser demolida en los años 60. Al igual que a finales del siglo XIX las viejas estaciones han recuperado con el nuevo ferrocarril su tono vital. Otra vez son centros sobre los que pivota la vida social y cultural de las ciudades. Hasta los años 80, ya del siglo XX, no hubo una conciencia de la importancia social, artística, ingenieril que tenían estos edificios. Es decir, en absoluto formaron parte de la historia de la arquitectura hasta que se iniciaron las primeras investigaciones en los años 70 y se hicieron las primeras exposiciones sobre el mundo de las estaciones que fue en la década de los 80. Es decir, cogías tú un libro de historia de la arquitectura y esos edificios no existían simplemente como un elemento más dentro de la arquitectura. Ahora muchas viejas estaciones son restauradas y reincorporadas a la vida de la ciudad monumentales y céntricas como la de Abando en Bilbao. Otras nuevas y vanguardistas se erigen como templos a la vida social. Una de las más espectaculares es Vialia Estación de Salamanca un espacio diseñado tanto para el tren como para el ocio, la cultura y el comercio. Un millón y medio de pasajeros disfrutan cada año de sus servicios. Pero la gran frontera del ferrocarril español está aún por cruzarse. La extensión de la alta velocidad a todas las capitales de provincia. El AVE de Madrid a Lleida que llegará pronto a Barcelona es el primer paso de un cambio radical en la red ferroviaria. El Plan de Infraestructuras Ferroviarias 2000-2007 dotará a España, según el Ministerio de Fomento de una gran red de 7.200 kilómetros de alta velocidad. El objetivo es que todas las capitales queden a menos de cuatro horas de Madrid y ninguna provincia esté a más de seis horas y media de Barcelona. Los trenes Siemens y C350 una versión mejorada de los que ya circulan por Alemania unirán la capital y la ciudad Condal. Circularán a 350 kilómetros por hora conectando ambas ciudades en dos horas y media. El nuevo AVE, fabricado casi totalmente en España no lleva cabezas tractoras. Toda la maquinaria eléctrica va bajo el piso de los coches lo que deja el 100% del espacio del tren libre para los viajeros. Será, junto con el Talgo 350 el tren comercial más rápido del mundo. Un nuevo ferrocarril que muy poco tendrá que ver con el invento decimonónico. Estamos convencidos de que este viaje por la historia que comienza con la época del vapor en 1848 tiene un futuro absolutamente largo, amplio y que va a permitir que las personas sigamos trasladándonos sigamos ampliando los horizontes conociendo otras cosas a través de un modo de transporte le digo que es ecológico cómodo, seguro y que permite que vivamos mucho mejor. El tren lleva más de siglo y medio recorriendo la geografía española. Sobre sus vías se han debatido crisis económicas guerras civiles guerras mundiales dictaduras y democracias. Sobre los caminos de hierro se han separado las familias y se han encontrado los amantes se ha ido a la mili o a la vendimia se ha dormido se ha cantado y se ha llorado. Y el ferrocarril va a seguir siendo con toda seguridad escenario y protagonista de esos momentos pero a velocidad de vértigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!